sea n un entero positivo nuestro objetivo en este video es determinar el número de divisores positivos de n entonces para esto sea tau de n el número de divisores positivos de n por ejemplo cuando n es igual a 1 el único divisor positivo de 1 es 1 y por lo tanto tau de 1 es igual a 1 cuando n es igual a 2 los divisores positivos de 2 son 1 y 2 en consecuencia tau de 2 es igual a 2 luego cuando n es igual a 3 los divisores positivos del número 3 son 1 y 3 en consecuencia tau de 3 es igual a 2 luego cuando n es igual a 4 los divisores positivos de 4 son 1, 2 y 4 en consecuencia tau de 4 es igual a 3 luego cuando n es igual a 5 los divisores positivos de 5 son 1 y 5 entonces tau de 5 es igual a 2 a continuación veremos otra forma de calcular tau de n sin la necesidad de listar todos los divisores positivos de n entonces para esto sea n 1 entero mayor o igual a 2 por el principio fundamental de la aritmética n se puede descomponer como producto de primos es decir n es de la forma p1 a la e1 por p2 a la e2 así hasta llegar a pm a la em donde cada pi es un número primo e i es mayor o igual a 1 para cada i y con pj distinto de pk si j es distinto de k ahora observe que a es un divisor positivo de n si y solo si a es de la forma p1 a la e1 prima por p2 a la e2 prima así hasta llegar a pm a la em prima con ej prima mayor o igual que 0 y menor o igual que ej para cada j en el conjunto formado por los enteros que van del 1 a m luego ya que ej prima puede tomar los valores 0, 1, 2 así hasta llegar a ej entonces hay ej más un posibles valores para ej prima ya que ej prima es mayor o igual que 0 y menor o igual a ej y por lo tanto el número de divisores positivos de n es decir tau de n es igual a e1 más 1 por e2 más 1 así hasta llegar a em más 1 por ejemplo 300 es igual a 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 5 al cuadrado entonces el número de divisores positivos de 300 es decir tau de 300 300 es igual a 2 más 1 por 1 más 1 por 2 más 1 lo cual es igual a 18 en consecuencia 300 tiene 18 divisores positivos 3 a 5 Kaynej 10 3 a 5 4 a 5 así hasta llegar a popping 15 은 16 17 16 17 Gracias por ver el video.